Buenas tardes, esta, bueno, es la última mesa de este décimo séptimo congreso de acompañantes terapéuticos, organizado, ya sabemos, por ATRA, por la Universidad Nacional de Litoral. Me parece que esta mesa es esperada por muchos acompañantes terapéuticos, por muchas asociaciones y agrupaciones, en la cual vamos a, justamente, vamos a hablar de la ley nacional. La mesa se llama Ley Nacional, abrimos el diálogo. En este primer momento vamos a ver un video de Rosy Gustavo, quien es coordinador de la Red Argentina de Asociaciones de Acompañante Terapéutico, profesor a cargo de la materia Fundamentos Clínicos del Acompañante Terapéutico en la Facultad de Psicología de la UBA, asesor académico en la Tecnicatura de AT en la UNSA, docente de grado y posgrado en la UNAP y en la Universidad Nacional del Sur, autor de libros y artículos sobre el acompañamiento terapéutico. Adelante el video. Hola, ¿cómo les va? Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación para estar en esta mesa por parte de Francisco Carrizo, de la filial de ATRA de Santa Fe, de ATRA también, para compartir este espacio que hemos empezado a construir desde ya hace unos cuantos meses, desde el año pasado diría, compartimos el encuentro de la Red Argentina, el encuentro federal de la Red hace muy poquito tiempo y hoy nos toca estar también en esta mesa compartida por la Ley Nacional de Acompañantes Terapéuticos. Esta idea de construir este espacio federal propuesto como una forma de empezar a generar consensos hacia adentro respecto a un nuevo proyecto de ley es algo que venimos impulsando desde la Red Argentina de asociaciones y agrupaciones de acompañantes terapéuticos, de la cual soy coordinador y estoy hoy como representante en esta mesa, además de Silvia Anderete, que va a estar luego. La idea de la Red siempre fue desde su inicio una participación, una representatividad de distintas asociaciones con personería jurídica y agrupaciones de diferentes localidades, regiones, provincias del país con un objetivo, entre otros, uno central que es la regulación y la profesionalización del acompañamiento terapéutico y en ese sentido es esta apuesta a compartir con ATRA y con otras asociaciones, con personería jurídica y con el colectivo de acompañantes terapéuticos, una búsqueda de consensos respecto, por un lado, al texto de la ley y respecto a qué política tomar para lograr finalmente la aprobación de esta ley. Ustedes saben que para mí, bueno, estar hoy acá es una sensación también un poco particular habiendo sido en su momento fundador de ATRA, ya hace cerca de 15 años que no estoy que me acordaba de haber estado en los últimos congresos, habrá sido para esa fecha bueno, con muchas diferencias que supongo muchos las saben que he tenido en estos años, que sigo teniendo, pero que principalmente en esta ocasión y en este proyecto de trabajo compartido, considero que es necesario unir fuerzas más allá de las diferencias, en lograr algo que marca una nueva etapa en el proceso de profesionalización del acompañante terapéutico que marcará una nueva etapa, pero que de alguna manera esta construcción colectiva ya está marcando una etapa, esta presencia de la mesa que estamos compartiendo creo que, como también me decía en algún momento Francisco da cuenta de otra situación, otra etapa en lo que es el desarrollo del campo profesional del acompañante terapéutico un desarrollo en el que venimos de una historia cada uno con sus particularidades y que en estos últimos años en especial se ha ido generando considero otro nivel de profesionalización a partir justamente de las distintas situaciones de regulación que hubo en el país desde leyes provinciales, sabemos hasta algunas normativas, regulaciones como fue lo de Entre Ríos con la matriculación y con el reciente colegio de acompañantes terapéuticos como es en Provincia de Buenos Aires con las regulaciones que implicaron el diseño curricular 1014-121-15 de tecnicaturas que generó una nueva realidad diría yo en el campo de la regulación de la capacitación de los acompañantes terapéuticos esta nueva realidad implica también otra calidad en la atención implica también otra posibilidad de interlocución que creo que es el otro punto importante a marcar en esta construcción colectiva que además de ser tener que ser hacia adentro del espacio del acompañante terapéutico es necesario que sea hacia afuera que sea en interlocución que sea en diálogo y que sea en la construcción política de consensos con otras prácticas con disciplinas con colegios profesionales bueno con legisladores de distintas fuerzas políticas para avanzar en ese consenso que permita justamente un nuevo salto un nuevo paso en lo cualitativo en la profesionalización hoy considero que es necesario también como lo vengo diciendo que ese consenso implique también una mayor precisión respecto de que entendemos por las incumbencias las competencias y cuáles son los puntos de sustento del acompañante terapéutico el gran desarrollo el gran crecimiento que tuvo el acompañamiento terapéutico hace que por momentos empiece a generarse cierta ambigüedad de nuevo algunas formulaciones digamos como bastante tomada a los pelos vamos a decir que terminan confundiendo también a la sociedad y a otros profesionales respecto a qué implica la práctica la función del acompañante terapéutico que reitero se ubica en el campo de la salud mental como parte de la salud de la salud colectiva de la salud pública pero enfocada en el padecimiento psíquico en el padecimiento subjetivo más allá de los distintos ámbitos de trabajo que pueda tener como vimos diciendo en cuidados paliativos en consumos problemáticos en niñez en situaciones de vulnerabilidad en fin siempre el eje el punto de sustento del acompañante terapéutico es ese vínculo en lo cotidiano en relación justamente a una situación de padecimiento subjetivo de padecimiento psíquico bueno estas breves palabras espero puedan seguir disfrutando el congreso y espero un debate productivo en relación a este tema por la ley nacional de acompañantes terapéuticos hasta luego ahí lo escuchábamos a a Rosy hablando de la importancia de la ley y esto de poder ponernos de acuerdo de adentro hacia afuera así que para nosotros siempre es un gusto tenerlo escucharlo a a Rosy y por lo tanto su agradecimiento ahora en este caso la vamos a escuchar a Silvia Alderete muchísimas gracias Silvia ella es psicóloga acompañante terapéutica judicial directora de la fundación ser acompañante miembro de la red argentina de acompañantes terapéuticos muchísimas gracias Silvia muchas gracias a ustedes a vos Francisco y en particular a Graciela Augusto por esta invitación a participar en este congreso el cual celebro que nos sigamos reuniendo aunque sea de manera virtual desearía que pronto nos podamos ver presencialmente y celebro estos espacios que ya desde el año pasado dieron un puntapié para para juntarnos para para poder avanzar rescatando las palabras de Gustavo y lo que venimos trabajando desde la red argentina es la necesidad de un consenso hacia adentro un consenso donde obviamente que no no es fácil pero son estos espacios donde podemos debatir qué es lo que necesitamos que esta ley refleje que esta ley dé cuenta de nuestro trabajo entonces estos espacios son necesarios digo para eso para poder avanzar creo que el intercambio con los acompañantes terapéuticos permanentemente escuchar cuáles son sus necesidades de alguna manera también van a ayudar a reflejar la voz del acompañante terapéutico dentro de esta dentro de esta ley nacional si miramos para atrás hay un recorrido muy grande del acompañamiento terapéutico hoy Argentina tiene varias provincias donde ya tienen sus leyes de ejercicio profesional donde tienen tecnicaturas y eso habla de cierta madurez y reconocimiento por parte de la sociedad y también de los organismos de salud sobre nuestra labor y en ese camino me parece que el objetivo que debemos lograr es unirnos para lograr la sanción de la ley primero poder construirla y un segundo paso poder avanzar sobre eso yo quiero compartir un poco la experiencia de Córdoba pensando todos los inconvenientes idas y vueltas que hubo para lograr esta ley recordando también que seguimos en lucha y recordando a todos los cordobeses que la semana que viene vamos a marchar por la reglamentación como verán no termina el trabajo con hacer una ley que se sancione sino que después hay que ejecutarla y ese es otro camino hablo para que los acompañantes también dimensionen el tiempo que puede llevar también porque a veces la ansiedad piensa que si logramos una ley la ley se ejecuta y a veces no es de esa manera sino que tienen otros momentos entonces desde Córdoba cuando pensamos en la ley provincial pensamos que sea una ley inclusiva una ley donde todos los acompañantes que se hayan formado puedan ser reconocidos y puedan tener una instancia para validar sus trayectos académicos y también su trabajo estoy hablando de aquellos acompañantes que no han tenido una formación universitaria a través de tecnicaturas entonces principalmente la ley de Córdoba se fijó en eso y así se refleja en su artículo 5 una instancia de validación una instancia donde hay un examen donde los acompañantes tienen que pasar para obtener una matrícula y también una ley que refleja cuáles son las incumbencias cuáles son las funciones cuáles son los órganos de control me parece que la ley nacional debería tomar ya de las leyes que ya tenemos en otras provincias tomar como base ese camino recorrido para armar una propuesta nacional es verdad que una propuesta nacional tiene que ser más abarcativa tal vez cada provincia tiene su propio recorrido y su propia historia pero podemos tomar de base esas leyes que ya están también para pensar en la lógica de los legisladores más allá que quien tiene que armar una ley tiene que ser alguien que se dedique a esto nosotros podemos transmitir lo que necesitamos y lo que es el acompañamiento como decía Gustavo poder ser claro al respecto de las de las incumbencias y del trabajo del acompañante terapéutico también pensamos que esta que el acompañamiento terapéutico está dentro de de hay que verlo dentro de la salud mental dentro del padecimiento psíquico como decía Gustavo más allá del área donde se donde se se realice pero poner el foco esta ley en el marco de la salud mental en el marco de la salud pública y también que la ley de cuenta también que esto es una prestación de salud eso también me parece que es importante que la que esta ley nacional pueda dar cuenta bueno para para finalizar creo que este estos encuentros que hemos tenido tanto en el encuentro de la red como en este congreso como en el encuentro de estudiantes universitarios de acompañamiento terapéutico donde también hubo una mesa al respecto creo que no esto es lo que necesitamos este consenso hacia adentro que está hablando que nos relataba Gustavo y que desde la red pensamos este superando todas las diferencias que podamos tener en pos de lograr este este objetivo de la de la ley nacional así que bueno muchas gracias por este por este espacio gracias a vos Silvia seguimos trabajando seguimos hablando de la ley una ley que necesitamos a nivel nacional del norte al sur y del este al oeste en este caso vamos a seguir hablando con con Gustavo Gustavo Peretti él es abogado acompañante terapéutico operador socio terapéutico y diplomado en violencia Gustavo muchas gracias adelante bueno Francisco voy a ser puntual para no ocupar mucho tiempo por lo cual lo traje escrito para no olvidarme de nada ante todo es un honor para mí el haber sido convocado por las autoridades de ATRA para formar parte de esta mesa por ello me agradecimiento a ustedes pero por sobre todo a los verdaderos protagonistas que son los acompañantes terapéuticos que están del otro lado mirándonos y hablamos del diálogo expresa esta mesa y lo celebro porque es ahora que las diferencias tal cual dijeron anteriormente nos unan no puedo agregar mucho a lo ya dicho por Silvia lo dicho por Gustavo pero me gustaría puntualizar en determinadas cuestiones que a mi criterio sería importante debatamos para una ley nacional de acompañamiento terapéutico atento que existen ya provincias que cuentan con su propia ley lo primero sería la distribución de competencias entre el estado nacional y el estado provincial bien qué hace cada quien por qué porque cuando hablamos del derecho a la salud o a la educación debemos tener presente cuál es el rol de la nación y de las provincias nosotros estamos en un estado federal con 23 estados provinciales una ciudad autónoma donde la praxis y la idiosincrasia del acompañamiento terapéutico es totalmente diferente en muchas de ellas ello nos habla de acompañantes terapéuticos con múltiples y disímiles niveles y calidades de formación provincias que cuentan con matrícula otras que están en camino y otras que ni siquiera lo piensan todavía asimismo tenemos que determinar en forma urgente y a nivel nacional qué tratamiento se le va a dar a los acompañantes terapéuticos idóneos o que no poseen según las reglamentaciones provinciales la capacitación necesaria como para seguir manteniendo su fuente de trabajo dado que es generalmente personas que cuentan con amplia experiencia en el campo y sobre todo por supuesto que se va a exigir estar en funciones cuando se requiera al ser todas estas materias reservadas a las provincias según el artículo 75 inciso 12 121 y 126 me pregunto yo para qué serviría una ley nacional o sea la pregunta es ¿sería útil una ley nacional? por supuesto que sí ¿y esto por qué? porque nos va a permitir definir en esa ley nacional los núcleos centrales no de discusión sino de co-construcción porque acá lo que tenemos que hablar es más allá de los diferentes puntos de vista algo que satisfaga tanto al acompañante terapéutico de Tierra del Fuego como al de Jujuy tanto al que tiene dinero para pagar la licenciatura privada como el que se está formando en un terciario público ¿bien? entonces en este sentido el Estado Nacional deberá complementar la respuesta que cada provincia pueda alcanzar para satisfacer las necesidades sanitarias de sus habitantes en este sentido la ley nacional actuaría como un factor de igualación donde pondría un piso mínimo a cuestiones centrales que tenemos que determinar nosotros los acompañantes en la prestación del acompañamiento terapéutico pudiendo cada provincia ampliar pero nunca disminuir dicho piso esto es lo que sucede por ejemplo con la ley de salud mental o legislación en salud donde cada provincia debe adherir el segundo punto para mí es la definición de competencias exclusivas y qué actuación se le va a dar o qué campo de actuación se va a delimitar para el acompañante terapéutico la falta de delimitación legal de la figura crea problemas y muchísimos entre ellos nuestra falta de poder frente a obras sociales sobre todo al momento de autorizar las prestaciones donde en distintos territorios solicitan distintas cuestiones y al no haber una regulación homogénea no podemos hacer un frente de batalla viene un frente en donde nosotros podamos establecer cuál es nuestra figura y para qué estamos esto nos pone en clara desventaja frente a profesiones colegiadas por esto es que por ejemplo obras sociales nacionales sobre todo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires piden para prestaciones propias del acompañamiento terapéutico que también tengan el título de licenciado en psicología o profesor o maestro de especial en tal sentido considero que es importante que una ley nacional en todo el territorio nos reconozca y así nosotros poder diferenciarnos defendiendo nuestro terreno de intervención exclusivo hay territorios del país donde cualquiera puede trabajar de acompañante pero la familia que contesta tampoco sabe si esa persona está capacitada entonces por un lado nos va a proteger a nosotros como acompañantes y por el otro lado va a proteger a la población para tener un servicio de calidad para quienes trabajamos en esta área nos es común que nos confundan con el cuidador domiciliario con el asistente a enfermería con el maestro de apoyo a la inclusión lo que tienen que tener en claro toda la normativa es que nuestra intervención siempre responde a un fin terapéutico tenemos una praxis delimitada por la propia historia por lo cual es hora que la respeten las leyes atento a lo anterior resulta una verdad a voces que muchos acompañantes terapéuticos para mantener su fuente de empleo soportan vejaciones por ejemplo que se le aplique cláusulas de higiene y confort o que se les obliga a medicar a las personas cuestiones totalmente ajenas a nuestra profesión me gustaría ahora hablar de los proyectos o sea cuando se habla de los proyectos de leyes sobre todo en estos foros que nos mantengamos en la seriedad de poder diferenciarle al común de la gente que por ahí no entiende el lenguaje jurídico lo que es del eje data y del eje ferenda el eje data quiere decir es un proyecto bien aplicable inmediatamente y de leyes ferenda es un proyecto deseable una realidad deseable y un diálogo a lo que queremos aspirar todos esto porque lo planteo sobre todo para aquellos proyectos que hablen de trabajadores en relación de dependencia del acompañamiento terapéutico y no lo traten como un contrato de prestación de locación de servicios que es como nos regula el código civil y comercial actualmente no hablo de los acompañantes que presten tareas para el estado provincial o municipal dado que algunas provincias ya lo empezaron a acoger y aquí el desafío de cada provincia va a ser que el acompañamiento terapéutico esté dentro del nomenclador de cargos para poder entrar a lo que son los equipamientos técnicos y futuramente profesionales pero me refiero que actualmente cualquier proyecto serio que trate al acompañante terapéutico como un trabajador en relación de dependencia del ámbito privado tiene que prever alternativamente una modificación de la ley de contratos de trabajo que es la que rige en todo el país porque esta ley no nos da acogida a nosotros y no tenemos una realidad posible dentro de esa ley por lo cual si estamos hablando de un proyecto y estamos hablando con seriedad lo importante es que el acompañante que nos está escuchando sepa que actualmente en la legislación argentina ningún proyecto que prevea que el acompañante terapéutico va a ser un trabajador en relación de dependencia va a poder soportar el control de constitucionalidad y de legalidad que van a emplear las otras leyes ya vigentes ahora si un proyecto en curso prevé un camino alternativo y una modificación a la legislación laboral bienvenido sea y por último una larga discusión que ya se ha planteado es si somos asistentes o si somos verdaderos profesionales autónomos hay proyectos que nos han querido enmarcar dentro de la ley 17.132 bien que es la del arte de curar ejercicio de la medicina odontología y actividades de colaboración yo aquí no daré mi opinión particular pero si pongo en debate sobre todo para la gente que nos está viendo que tenemos que ser claros y decidirnos si queremos ser auxiliares o profesionales autónomos que nos podamos parar en pie de igualdad frente al equipo técnico o al equipo interdisciplinario y que nuestra postura sea tenida en cuenta no como un chepibe sino como un verdadero profesional que es para lo que nos estamos formando esto aclaro por supuesto sin pisar las competencias ajenas hacer lo que puede hacer una licenciada en psicología un médico psiquiatra y demás pero tenemos un campo propio que es la cotidianeidad y ahí podemos llegar a determinar con un peso importante la estrategia a tomar y para no excederme mucho más a mi criterio imprimir de legalidad la función del acompañante equivale a definir claramente sus competencias sus deberes derechos y responsabilidades para esto es fundamental escuchar a todos los acompañantes del país celebro gracias a las asociaciones yo no pertenezco a ninguna que me hayan convocado y que este ejemplo se replique bien para todo para todo tipo de congreso y que todos los acompañantes podamos llegar a tener voz en lo que en definitiva va a regir nuestro futuro y nuestra fuente de trabajo muchísimas gracias 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 Gustavo realmente es la segunda vez que te escucho te hemos escuchado con Brian en la jornada anterior ¿cómo se llamaba esa Gustavo? la de estudiantes de Paraná y a partir de ahí Graciela y Brian nos sugirieron justo ya estábamos organizando el congreso y nos sugirieron que era importante para el resto del país que te que te escucha muchísimas gracias Gustavo es un honor para mí muchísimas gracias de vuelta ahora lo vamos a escuchar a a Brian Banzinski él es miembro de comisión directiva de la asociación de acompañantes terapéuticos argentina miembro de la fundación Sistere docente adscrito de la tecnicatura de la universidad nacional de Córdoba es acompañante terapéutico y licenciado en psicología siempre también un gusto escucharlo a Brian por su trayectoria en esta lucha relacionada a la parte legal Brian muchas gracias Francisco por la presentación para respetar los tiempos también voy a leer celebro la claridad que aportó Gustavo en muchas cuestiones que a veces hay discusiones que se dan en el campo del acompañamiento se dan con buena intención pero desconociendo aspectos que harían que sean imposibles mezclar los deseos así que a veces celebro también esos aportes y para iniciar me gustaría agradecer la participación de todos en esta mesa apostamos desde ATRA a una construcción colectiva y compartida y consideramos que la pluralidad de voces que esta mesa tiene apuesta a ello a poder construir consensos al interior del campo consensos que no son seguramente sin diferencias pero quedará como resultado en el momento de la lucha por ley que podamos estar unidos en la causa ATRA es una institución con el propósito de abrir nuevos horizontes y también acompañar lo que otros producen por y para los acompañantes pero también rescatar la historia de los que nos antecedieron en la construcción de este rol profesional siendo una institución amplia pluralista y receptiva que ha trabajado y trabaja decididamente en inscripción académica institucional y legal del acompañamiento una profesión que no ha dejado de crecer y transformarse a lo largo de estos años hace ya un largo tiempo se viene debatiendo en nuestro país los aspectos que debe incluir una ley que regule la actividad profesional de los acompañantes sin embargo la mayoría de estos debates han quedado recortados o aislados a intereses y lecturas fragmentarias de lo que es y fue el desarrollo de la profesión y dando por fuera aspectos de la historia que cobran gran valor también estos debates plantean aspectos que son realmente valorables como decía pero que al momento de escribir un proyecto de ley que no lo hacemos los acompañantes sino que lo realiza un legislador presentan incompatibilidad con las posibilidades en su redacción desde allí como asociación hemos obtenido la importancia de que acompañaríamos y acompañamos un proyecto de ley sin importar su origen ya que lo que sostenemos y sostuvimos no es tanto de quien proviene sino el aporte que pueden producir al campo del acompañamiento por ello hay aspectos que consideramos son innegociables y que sí o sí deben estar en un proyecto de ley que intente regularlos uno es ser considerados agentes de salud es decir poder tener una libertad en el desarrollo de la práctica pero también de la formación y la investigación dos una matrícula profesional que la otorgue el ministerio de salud o en su defecto un colegio específico otorgando el estatus de un profesional de la salud tres una cláusula asignadora que otorgue un proceso de reconocimiento sea a través de un examen de validación de conocimiento o un lapso de tiempo para usar una técnica pero tiene que existir ¿para qué? para que quien viene ejerciendo puedan acceder a la matrícula por estos aspectos que sostenemos que son inegociables es que creo que cualquier ley debe tener el fin último de construir puentes y no murallas como decía Sebastián García en la apertura del Congreso 2016 por eso es que pensando específicamente en lo que atañe a los ATE cualquier ley que pretenda regularnos y o incluirnos debe tener el fin último de posibilitar y ampliar el campo de acción del acompañante convirtiéndolo en un recurso accesible para todos y no solo para aquellos que pueden pagarlo más aún puentes que protejan los derechos de los acompañantes que actualmente están ejerciendo y los futuros en lugar de murallas que los vulneren esta invitación a reflexionar sobre el tema de la ley involucra un primer tema el de la legalidad pero mi forma de ver también convoca al tema de la legitimidad y me pregunto si son sinónimos cuando yo comencé a trabajar como acompañante se sostenía que la misma era una práctica legítima lo legal es sinónimo de legítimo lo legal se entiende como aquello que está prescripto por la ley y en su contracara lo legítimo como aquello que no ha sido explícitamente prohibido así como todo aquello que puede ser considerado justo y que procede una ética y una historia aunque no tengan una norma que esté prescripta este proceso de construcción de leyes está todavía dando sus primeros pasos aunque existen provincias que ya cuentan con leyes de regulación profesional y carreras universitarias en otra parte de nuestro país la formación de los acompañantes terapéuticos sigue siendo de forma privada y en las condiciones posibles ni mejores ni peores simplemente posibles es que este posibles es uno de los hechos que me preocupa que me hace ruido y no por el hecho de ser buena o mala formación que por otro lado deberíamos siempre apuntar a una formación académica seria aunque este es un tema que excede ampliamente al objetivo de esta mesa sino por los debates que circulan y los comentarios que se escuchan desde tiempo en donde se divide los acompañamientos a los acompañantes entre aquellos que pudieran formarse en una tecnicatura y quienes no una diferenciación que incluso llega a doler porque desconoce los recorridos históricos que fue transitando el acompañamiento terapéutico es que para que hoy se pueda hablar de técnicos en acompañamiento terapéutico debió existir en primera medida los acompañantes sin formación en técnicas actúas porque ellos fueron los primeros en centrar la historia de la profesión crear teorías a su alrededor y son los que también han dado legitimidad importancia y eficacia al dispositivo obligando en una última instancia a quienes hoy tienen el deber de legislar desarrollen leyes y carreras que reconozcan legalmente a la profesión es decir el acompañamiento terapéutico como hace un rato mencionaba Pablo Dragoto no nace de un repollo no vino de una cigüeña son fruto de un trabajo comprometido de los antes que existieron previo a las carreras y las leyes y que dieron como resultado la creación de las mismas el acompañamiento terapéutico como muchos de los que hoy aquí presentes estarán de acuerdo nació a mediados de los 60 para dar respuesta a aquellos pacientes de difícil abordaje que se consideraban intratables o para los que el único recurso existente era el manicomio desde ese momento hasta el 2001 cuando se creó la primera carrera universitaria de acompañamiento terapéutico en la Universidad Católica de Cuyo no existieron carreras oficiales ni universitarias que formen ATES es decir que hace recién 20 años que el ATE cuenta con formación universitaria aunque incluso hasta el día de hoy siguen siendo pocas las ofertas formativas relegadas a unas pocas provincias ante este panorama resulta comprensible que la mayor parte de los acompañantes de nuestro país no tengan acceso a una formación universitaria debiendo conformarse con formaciones extra universitarias todo este recorrido que vengo trazando entre los orígenes del acompañamiento terapéutico y la formación universitaria tiene que ver con el centro de debate que se está dando en estos tiempos donde quienes han tenido la posibilidad de formarse en una universidad apoyan aquellos discursos y proyectos en donde se deja por fuera a unos ATE que no han tenido esa misma posibilidad argumentando que dichas formaciones no son suficientes para ejercer la profesión sin tener en cuenta que puede ser cierto que las formaciones universitarias presentan una sistematización pero nacen desde el recorrido realizado por quienes no han pasado por las mismas unos cuantos párrafos más arriba mencionaba el hecho que para que hoy existan carreras y leyes que regulen la profesión debieron existir acompañantes que puedan legitimar su práctica voy a citar a Pablo Dragó nuevamente este proceso está abierto y impulso es una historia viva y en desarrollo en que la praxis específica surgía de la creatividad y el deseo puesto en acto de uno o varios grupos de personas en un momento histórico y en un contexto social preciso debieron una nueva profesión en el campo de la salud mental y comunitaria en tanto dio respuesta a necesidades concretas de la época creo que por esto cualquier ley que pretenda regular el ejercicio de la profesión debe ser redactada de forma cuidadosa esto no significa que de ninguna manera se incluya cualquier persona sino simplemente contemplar cláusulas transitorias que puedan ofrecer por un tiempo espacio determinado una protección para aquellos que vienen formándose en las condiciones habidas y existentes pueden defender su práctica cotidiana accediendo a un examen de revalidación de conocimiento o un espacio a tiempo para usar una tecnicatura para que luego puedan acceder a la tan ansiada matrícula en este sentido será de suma importancia desarrollar una ley nacional que se constituya como marco legal general de referencia para que luego cada provincia estipule sus propias leyes de regulación del acompañamiento telapéutico y esto deberá ser así ya que a lo largo y ancho del país existe una gran variedad de realidades desde provincias que cuentan con carreras leyes y todos los procesos de profesionalización del acompañamiento y en donde no sería necesaria la introducción de cambios mientras que en muchas otras provincias no hay ni leyes ni carreras en donde será necesario establecer un proceso cuidadoso de regulación para que no se deje a quienes vienen ejerciendo la profesión en una situación de vulnerabilidad estos procesos de promulgación de leyes del ejercicio profesional de la T el acceso a la plena legalidad social de esta profesión debe hacerse de un modo cuidadoso e inclusivo que reconozca la legitimidad y la licitud del trabajo comprometido de los acompañantes que ya trabajan como tales y que son responsables directos de los beneficios recibidos por miles de personas a quienes han acompañado en su recuperación o tratamiento sostiene Pablo de la OTA este desarrollo requiere profundas reflexiones debates y estudios sobre los procesos e impactos que pueden tener estos marcos regulatorios para esto será necesario leer y entender cómo funciona nuestro sistema legislativo comprender cómo compatibilizar la historia con la creación de leyes para que todo esto devenga en un instituto histórico que beneficie jerarquice y otorgue derechos a los AT pero también a los usuarios de los dispositivos es por todo esto que desde ATRA volvemos a sostener que acompañaremos cualquier proyecto de ley sin distinguir banderas partidarias haciendo hincapié en una política que incluya la AT los jerarquice y le otorgue derechos muchas gracias bueno Brian muchísimas gracias por tu aporte después al finalizar vamos a tener un tiempo para las las preguntas y y el debate ahora vamos para finalizar las exposiciones vamos a a escuchar a Graciela Augusto ella bueno la doctora Milda Graciela Augusto es doctora en psicología por la Universidad Nacional de San Luis magíster en salud mental por la Universidad Nacional de Entre Ríos coordinadora de posgrado de la Facultad de Medicina de Cuyo sede de San Luis y jefa del servicio de psicología del Hospital de Salud Mental de San Luis y presidenta de ATRA muchísimas gracias Graciela adelante buenas tardes muchísimas gracias a todos los que están participando en esta mesa a Silvia a Brian a Gustavo a Francisco que está coordinando y a todos los que en esta tarde calurosa de sábado nos están acompañando ATRA es una asociación inclusiva que desde hace más de dos décadas viene trabajando y acompañando a los acompañantes terapéuticos en un largo recorrido quienes fundamos ATRA ejercimos todos en ese momento el rol de acompañantes terapéuticos así que sabemos de lo que hablamos me gustaría marcar algunas cosas en primer lugar que en este nuevo siglo pasamos del ejercicio de una función como fue en mis orígenes a la actuación de un rol que se consolidó con la creación de las tecnicaturas de acompañamiento terapéutico y este año celebramos la primera creación de la licenciatura en acompañamiento es decir que es una función y un rol que se ha ido transformando en el tiempo y no ha dejado de crecer desde hace mucho tiempo desde ATRA venimos insistiendo en la necesidad de contar con marcos legales para los egresados de estas tecnicaturas y sobre todo para las de algún espacio de articulación para quienes son como decía Gustavo Peretti idóneos en el ejercicio del acompañamiento terapéutico para permitir el ejercicio del rol y la función de acuerdo a los marcos vigentes de nuestra legislación las primeras leyes del ejercicio profesional enmarcaban los deberes y los derechos del acompañante terapéutico son del año 2006 desde ahí en adelante en Argentina se han dictado en las distintas provincias 12 leyes hay 12 provincias que tienen ley de acompañamiento terapéutico es decir que es una realidad posible porque está aprobado nosotros hemos acompañado desde nuestra asociación todas esas promulgaciones de esas leyes con algunas consideraciones que a nosotros nos parecen importantes yo quiero aclarar que porque hay mucha confusión en las redes de que ATRA es una asociación científica no redacta leyes eso quiero que quede claro no legislamos es legislar es una competencia de la que la constitución le otorga a los legisladores le hace senadores y diputados nacionales les recuerdo que el proyecto de ley de acompañamiento puede ingresar tanto por la cámara de senadores como la por la cámara de diputados nacionales es decir que nosotros tenemos que tejer un puente con los legisladores para lograr que la ley nacional sea una realidad ¿sí? no es solo un debate interno entre los acompañantes de que queremos que diga el texto nosotros podemos llevar un texto a la legislatura podemos acompañar con fundamentos ese texto pero quienes tienen la obligación y el deber de legislar son los diputados o los senadores nacionales el proyecto puede entrar por cualquiera de las dos cámaras nosotros hace años que venimos acompañando la gestión de varias leyes provinciales y hemos ido aprendiendo en el transcurso de esto qué cosas debe contemplar una ley ¿sí? para ATRA y lo voy a repetir ya lo dijo Brian pero no nos cansamos de decirlo una ley debe incluir tres puntos que para nosotros son innegociables cualquier ley que contemple estos tres puntos va a ser apoyada por nuestro colectivo el primero es que el AT sea considerado un profesional de la salud como lo detallan la mayoría de las leyes provinciales los acompañantes terapéuticos son un profesional del campo de la salud eso para nosotros es innegociable segundo debe ser matriculado en salud pública quien tiene la obligación de velar por el correcto desempeño de la práctica caso contrario sancionar al profesional en una escala que va desde apercibimientos hasta el retiro del título o el bloqueo del título esto no es solo una cuestión vinculada con el ejercicio del acompañamiento cualquier otra profesión vinculada con la salud debe estar regulada por el Estado y cuando no se cumpla con las obligaciones que le competen debe ser sancionada y entonces evitaríamos todo este problema que tenemos de a veces un ejercicio que raya la falta de ética y la irrealidad en el campo del acompañamiento terapéutico y tercero incluir una cláusula transitoria o un artículo saneador que permita que quienes hace años vienen ejerciendo la función de acompañantes terapéuticos pero no han tenido la posibilidad de acceder a un título oficial de una tecnicatura puedan acceder a ese título oficial a través de un concurso de cursos de exámenes o de el mecanismo que cada provincia apruebe para dar cuenta de los conocimientos y luego de oficializar su título puedan acceder a la matriculación correspondiente desde ya que nuestro deseo es que ese mecanismo de validación sea gratuito para todos los acompañantes terapéuticos que se garantice desde los estados provinciales la posibilidad de acceder a esa formación una ley nacional nos daría un marco como decía Gustavo regulador para la actividad del acompañamiento terapéutico después cada provincia o cada región podría incorporar sus particularidades de hecho el hecho de que existan leyes nacionales implica que después cada provincia por ser un país federal debe adherir a esa ley nacional tal cual ha pasado por ejemplo con la ley de salud mental que les recuerdo que no todas las provincias de la Argentina están adheridas a la ley de salud mental ¿sí? después ese es otro trabajo que vamos a tener que hacer o van a tener que hacer los acompañantes en cuyas provincias no exista un marco regulatorio previo invitamos a todo el colectivo de acompañantes terapéuticos a sumarse al pedido de la elaboración y sanción de una ley nacional y que trabajemos codo a codo en las incumbencias específicas del rol porque la ley es un marco normativo general que no va a resolver los problemas de la profesionalización ni tampoco el de las incumbencias ¿sí? nosotros necesitamos ese marco regulatorio pero eso no resuelve el problema de la construcción conceptual de nuestra disciplina y es fundamental para que esa ley después pueda ser un marco general que como creo que también fue Gustavo el que lo dijo y Silvia en algún momento trabajemos previamente y muy claramente las incumbencias y las competencias del acompañante terapéutico es decir cuando hablamos de competencias es el saber hacer ¿cuál es un saber hacer específico del acompañante terapéutico? para no invadir otras incumbencias y para no entrar en conflicto con otras profesiones de la salud entonces los invito a todos a trabajar en un marco regulatorio pero también en estas incumbencias específicas que necesitamos que se vayan definiendo y que yo creo y lo ha mostrado todo el desarrollo del congreso por las producciones científicas que hay técnicas que hay que estamos en condiciones de concluirlas y para finalizar vuelvo a agradecer a todos los que hemos trabajado en el congreso específicamente a la filial Santa Fe y a los que nos han acompañados en esta mesa tenemos la posibilidad histórica de trabajar en forma conjunta para lograr que este en a nivel nacional ya sean diputados o en senadores se presente un proyecto de ley que finalmente nos unifique muchas gracias muchísimas gracias a vos Graciela y si realmente de las diferentes provincias y en el caso de Santa Fe fue también un ejemplo en el sentido de poder trabajar de manera moncomunada con la asociación Santa Fecina de acompañantes terapéuticos que bueno que coordina Verónica Salvatierra en ese en Rosario y pudimos trabajar excelentemente bien para justamente tener presentar un proyecto hacer lo que tenemos que hacer para que lo puedan lo puedan aprobar y hoy tenemos por suerte y por el trabajo mejor dicho que venimos haciendo las asociaciones de manera moncomunada dejando atrás algunas cuestiones hoy podemos decir que nos falta un gran camino que es la reglamentación pero es el primer paso de tener una ley sancionada se abrió realmente se abrió el debate hay muchísimas preguntas que hacen los participantes del Congreso hay una por ejemplo para Silvia Alderete que dice ¿qué proyecto deja por fuera a actes empíricos el Estado más allá de la ley está regulando las formalidades o por lo menos lo están pensando y proyectando registros y matriculación y eso excede la ley? No alcancé a comprender bien el concepto de la pregunta pero bueno yo tomaba como como referencia como en Córdoba en el artículo 5 se pudo desglosar distintas categorías los universitarios los que habían hecho una formación por curso y los idóneos es decir se contempló a todos y es lo que venimos diciendo en esta mesa una cláusula transitoria una cláusula que bueno que genera un espacio para que todos los que ya vienen trabajando se vienen formando den cuenta tal vez como lo hicimos en Córdoba o por otro mecanismo un examen validatorio para después lograr la matrícula no sé si respondo a la pregunta pero la ley nacional debería tener en cuenta y comparto con ATRA esta idea de cláusula transitoria ahí justo viene viene el tema porque le preguntan a Brian bueno es por ahí que que sería una ley transitoria Brian ¿una ley transitoria? no yo hablo de cláusula transitoria justamente lo que recién comentaba Silvia la cláusula transitoria lo que plantea es que previo a la sanción de esa ley existen profesionales trabajando sean idóneos sean técnicos o sean licenciados en un futuro que pueden salir ahora de licenciaturas tiene que haber un proceso de reconocimiento y de revalidación el cómo me parece que es algo que tiene que acordar el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación en cómo se va a llevar adelante esos procesos digamos no es competencia nuestra pero voy a hablar sobre algo que me parece bárbaro que lo trajo Gustavo sobre sobre las competencias sobre la diferencia entre la legislación nacional y la legislación provincial lo que es salud y si estoy equivocado por favor Gustavo por régimen es competencia propia de las provincias digamos la ley nacional lo que hace es establecer un marco general es decir no es que una vez que la ley esté sancionada mañana todos vamos a poder pedir una matrícula no eso va a invitar a las provincias a que hagan su ley pueden adherir directamente a la ley nacional o pueden establecer su propio mecanismo regulatorio que va a pasar que aquellas provincias por ejemplo que hoy ya tienen ley no van a hacer un nuevo proceso regulatorio ya lo tenían previamente va a servir como un impulso para las provincias que no lo tienen y seguramente una ley nacional va a cambiar mucho la jerarquía de la profesión pero no es un proceso automático posterior Gustavo Sí, perdón totalmente de acuerdo con Braga en el tema de la división de competencias sucede como dijo recién la doctora Gustos con la ley de salud mental o sea cuando se sanciona en 2010 pero después por ejemplo la provincia de Buenos Aires adhiere por la 14.580 cada provincia de las que han adherido han dictado su propia ley de salud mental y lo importante acá es que por eso yo decía que a mi criterio fuimos coincidentes sea cual sea pero tiene que haber núcleos básicos en la ley nacional porque es la que va a igualar todo como decía la doctora Gustos hoy va a igualar todo y eso establece un piso mínimo y va a obligar por ejemplo a aquellas provincias incluso que no han adherido a la ley de salud mental y demás para poder instrumentar y estar de acuerdo a la legislación nacional no la van a poder contradecir la pueden mejorar pero nunca contradecir Acá una pregunta para Graciela a gusto dice doctora ¿es necesario tener una ley provincial para sí bueno es para sí tener la ley nacional? No es lo que veníamos diciendo es decir hay provincias que se han adelantado y han hecho su propio marco regulatorio una vez que exista una ley nacional las provincias pueden adherir en todo a esa ley y quedar y poner algunas cláusulas después eso se puede ver pero en general las dos cosas son válidas que las provincias tengan su propia ley y que exista un marco regulatorio nacional al que las provincias que no lo tienen puedan adherir de todos modos tiene otra implicancia una ley nacional que es el reconocimiento del rol y la función en todo el territorio de la Argentina y que obliga a organismos estatales como el Andes por ejemplo ya no pueden negar nuestra legitimidad ¿sí? Entonces eso es lo interesante también de un marco regulatorio nacional que muchas o las obras sociales provinciales o las obras sociales privadas nacionales ya deben reconocer porque el Estado Nacional ya nos reconoció como profesionales del campo de la salud que ahora se utiliza ese argumento muchas veces para no reconocer prestaciones ¿no? Después esto tiene que ver con otras cuestiones del campo más referido a lo educativo porque por ejemplo las tecnicaturas son profesionales de pregrado y las licenciaturas son de grado entonces bueno eso va a abrir otro debate en este sentido respecto del reconocimiento en el PMO que es el programa médico obligatorio ¿sí? O sea hay como distintos escalones en una larguísima lucha por el reconocimiento y la jerarquización del rol pero que no es propio del campo del acompañamiento esto lo dimos otras profesiones los hicieron los enfermeros los trabajadores sociales los psicólogos todo este recorrido lo han hecho todos los profesionales de la salud los psicomotricistas los fonaudiólogos es decir no es algo privativo y algo que les está costando a los acompañantes terapéuticos son las reglas del juego que tenemos para legalizar una profesión una pregunta para Silvia Alderete y dice Silvia ¿qué faltaría? ¿cuáles serían los pasos a seguir para obtener una ley nacional? Bueno me parece que los pasos a seguir es ya fijar un grupo una comisión convocar a todos los que vienen participando en estos debates allá volcar en un proyecto que después tengamos que gestionar con bueno con cada uno de los legisladores senadores y diputados es todo un trabajo de gestión si las cosas salen es por un trabajo de gestión permanente entonces me parece que lo que nos debemos abocar en lo que queda del año es avanzar un poquito más en estos puntos que ya estamos de acuerdo y empezar a vincularnos y decidir con qué político si es con un diputado si es con un senador quién va a introducir este proyecto y cómo después tenemos que seguir gestionando todas las provincias con nuestros diputados y con nuestros senadores nacionales me parece que es eso fijar una agenda y donde nos podamos juntar todos los que ya venimos participando a lo largo de la pandemia desde el año pasado y a todos acá tiene que estar representada la voz de todos entonces me parece que eso sería como fijar una fecha y hacer una convocatoria y que cada agrupación o atra la red los particulares ya lleguemos con cosas escritas con algún algo más completo bueno esta mesa ya está terminando me parece que también es estos congresos esta mesa también es como ejemplificadora en relación a entender que es a través de todos juntos si no estamos todos juntos con puntos específicos y particulares se va a complicar mucho más si Brian en este todo punto es esto que vienen planteando me parece muy importante que rescatar un adentro y un afuera hay un adentro en el que todos tenemos que tener voz y que no van a ser voces sin diferencias me parece que entender que la diferencia es donde tenemos que construir implica poder corrernos de nuestro lugar y mirar un poco más allá que tiene que ver con la causa la causa es lograr la legitimidad y la legalidad mejor dicho porque la legitimidad existe la legalidad de la práctica del acompañamiento y para eso nos tenemos que correr de nuestro lugar y poder ver más allá va a implicar aceptar o entender que hay algunas diferencias en las cuales al momento de salir afuera para defender las causas tienen que quedar a un costado que lo que tenemos que defender es la legalidad ¿cómo construir yo me pregunto un espacio donde la cantidad de acompañantes que hayan entre yo creo que capaz algo que se había empezado a crear entre ATRA y otras asociaciones dentro de la red argentina tuvo la asociación de San Juan es volver a estos espacios que se daban en YouTube y en donde la gente puede participar y seguir invitando a distintas asociaciones y también a gente que no es de asociaciones pero realmente tiene conocimiento como Gustavo en el tema porque nosotros lo que tenemos que hacer es en un segundo tiempo acercarnos a quienes legislan para que armen el proyecto y no se puede armar de cualquier forma un proyecto y los proyectos bueno hubieron muchas confusiones en relación a los proyectos en la historia no voy a entrar en ese tema porque sería muy largo pero sí me parece importante rescatar que cuando defendamos un proyecto tengamos clara simplemente cuáles son los puntos negociables a dónde consideramos ahí que la que pierde y ese es el punto que tenemos que ir no así hay una palabra o no hay una palabra así dice esto o no dice esto qué de lo que una ley puede contener va a beneficiar y qué de lo que una ley puede tener va a perjudicar esos serían los puntos de acuerdo después que quienes saben escriban no somos los indicados para escribir no sabemos no conocemos toda la normativa legal de Argentina y podemos poner cosas que nos parecen buenas pero son contradictorias a una ley previa y por ende no puede ser regular una ley nueva no puede contradecir una ley vieja salvo que esa ley se la modifique eso quería aportar me parece que la construcción tiene que ser desde ahí en la diferencia y no en la igualdad muy bien muchísimas gracias realmente estos espacios dan para para seguir y lo tendremos que como dice usted seguir dentro de nuestras organizaciones dentro de nuestras asociaciones Francisco me disculpa un segundo nada más quería contar una idea por ahí para aportar tanto que está Red como Atra que son dos grandes organizaciones que tienen muchos representantes en el país estaría bueno que haya una tercera figura que nuclee a todas las pequeñas organizaciones que obviamente no tienen ese poder de representación pero que entre ellas puedan elegir un determinado referente para transmitir la idea entonces el hecho de que el digamos que el proyecto tenga varias voces plurales y que todos se sientan incluidos bien porque por ahí en el común del acompañante terapéutico se vive otra realidad por ahí no se ve que están siempre convocados y no pertenecen a tal o cual organización le digo cómo se vive de este lado por fuera de las asociaciones por lo cual es importante que la apertura provenga desde las mismas organizaciones por el hecho de dar lugar a una tercera figura que sea como el conjunto de los que no se sienten por ahí representados ni por Atra ni por la red por sea el motivo que sea pero que sí que puedan alzar su voz acá porque nos va a regular a todos por igual muchísimas gracias Gustavo me parece que como decís vos la gente de la red y la gente de Atra toma la propuesta y seguramente nos vamos a estar comunicando en la brevedad tenemos que cerrar la mesa muchísimas gracias Silvia muchísimas gracias Graciela Gustavo Brian siguen las preguntas pero agradecidos por todas las preguntas que van haciendo pero no lo podemos no lo podemos volcar porque tenemos que seguir con otra cuestión que lo esperamos ahora próximamente para el cierre del congreso la entrega las menciones la entrega de premios y nos vemos muchísimas gracias